Bien, y trabajadores de Lidán siguen en alerta y piensan marchar hasta la presidencia. Este jueves se llevará a cabo una reunión con la administración de la entidad, Edgar Továrez, con el informe. Se acorta el plazo que le dio el sindicato de Lidán a la directiva de la entidad y al gobierno. Será este próximo 16 de julio, cuando se volverán a sentar en la mesa y esperan recibir una respuesta que los haga desistir de la huelga indefinida. Lo explica Mercedes Higarruista, secretaria del movimiento. Depende de todo la reunión. Si nos dan respuesta positiva, definitivamente no tenemos por qué marchar. Pero si no nos dan la respuesta que espera el trabajador, invitaremos a la comunidad, invitaremos a los familiares, invitaremos a todos. La familia Lidán, porque todos somos Lidán y todos somos salud. Y si se llega a privatizar todos, vamos a estar en problemas, no solamente los trabajadores Lidán. Los trabajadores de Lidán no bajarán la guardia más cuando está latente una privatización del sistema. Creemos prudente que, señor presidente, se acerque a la institución de Lidán. Hacemos la invitación para que se den cuenta de viva a vos los que estamos solicitando. Que se pongan los uniformes celestes, que vengan aquí, que Lidán no es la fachada principal de la institución, en la parte posterior, donde están los trabajadores las 24 horas, 72 horas, cuando solamente estamos trabajando, producto de falta de personal. Miembros de FENASEP se mantienen vigilantes, que se les garantice los derechos a cada uno de los trabajadores. Bueno, que se llegue al diálogo, los compañeros están a toda disposición de brindarle el servicio que brindamos a los usuarios, pero a la vez que se les retribuya con un salario digno para la actual canasta que está muy cara. Este jueves será decisivo para la institución toda vez que si no logran el aumento de los 100 dólares y la adquisición de equipos y personal para hacerle frente a los múltiples problemas que tiene el país y que la entidad no es capaz de hacerle frente. Edgar Továrez, Next Noticias.